Muy buenas noches, hoy estallaron dos bombas, una de hidrógeno y otra atómica, contra el proyecto de reforma tributaria que presentó el presidente Petro al Congreso de la República. Digamos que una de las bombas estalló en la Junta de Parlamentarios Liberales con el expresidente y jefe único del Partido Liberal, el doctor César Gaviria. Cuando se reafirmó la ratificación de que no aprobarán la línea roja que el expresidente y director del partido fijó en un reciente documento. Líneas rojas. Y la bomba de hidrógeno. Muchos parlamentarios de los Estados Unidos firmaron una declaración hoy en contra de la reforma tributaria y amenazando a Colombia con represalias comerciales. Por esas dos bombas, nuestro invitado de esta noche es el doctor Juan Pablo Gallo, quien fue alcalde de la ciudad de Pereira, quien es ponente liberal del proyecto de reforma tributaria. Doctor Gallo, gracias por aceptar nuestra invitación. Y primera pregunta, háblanos un poco de las líneas rojas que hoy acordó el Partido Liberal contra la reforma tributaria. Sí, ya vino. Muchas gracias. Bueno, realmente, primero se determinaron 11 líneas rojas, hoy se adicionaron otras dos. Y creo que son esos puntos que hablan mucho de nuestro partido. Yo creo que hace rato estábamos en Mora por contarle a todo el pueblo colombiano nuestros puntos inamovibles acerca de la reforma tributaria. Y a buena hora está llegando, antes de la aprobación, por supuesto, antes de llegar al segundo debate, este proyecto de ley. Hay algunos puntos que los colombianos estaban esperando y hoy incluso celebramos uno que el mismo presidente Petro ha aceptado y que constituye una primera victoria para el Partido Liberal. Era increíble, inaceptable que se grabara a las pensiones, que constituyen el ahorro y el esfuerzo de miles y miles de colombianos de toda la vida, del esfuerzo de toda la vida. Bueno, hoy el presidente Petro acaba de dar declaraciones y ya se ha comprometido de sacarlo de la reforma tributaria. Creo que es el primer gran logro del Partido Liberal y espero que le sigan otros. Usted había expuesto ya ante el Congreso la oposición, como lo hizo el presidente Gaviria en su informe en el tiempo, ¿no es cierto? Se les había dicho, lastimosamente, la ponencia que se debatió en primer debate no permitió. Hay más de, creo que mil proposiciones que quedaron como constancias para un segundo debate y entre esas estaba un punto muy claro que había sido, además, firmado por la mayoría de congresistas liberales. Y era, no estamos de acuerdo con ponerle impuestos a las pensiones. Es que la gente trabaja toda la vida, paga impuestos por esos salarios y al final tiene que volver a pagar impuestos por las pensiones. Bueno, era un contrasentido y, por fortuna, salió ya de la reforma tributaria. ¿Usted recuerda cómo fue textualmente la afirmación que hizo el expresidente Gaviria en una declaración que entregó a su partido, fijando esa posición en contra de que le grababa en las pensiones? Creo que hacía referencia a la doble tributación que le tocaba a un trabajador colombiano durante todo el tiempo. Dice, por aquí creo que la voy a tener, es una doble tributación, sucede en la medida que los proyectos, el proyecto de reforma grava primero a los aportes del fondo de pensiones superiores al millón trescientos mil pesos y luego a las pensiones de más de nueve millones y medio. Entonces, no tiene ningún sentido, la gente trabaja, esfuerce, se empeñe esperando una pensión y luego ya no puede recibir esa pensión, sino mucho menos, cuando ya pagó impuestos como asalariado. Entonces, digamos, la primera línea roja fijada por el Partido Liberal aceptó el gobierno. Y es como la primera victoria. Sin embargo, bueno, estamos esperando que llegue la ponencia para verla ya incorporada este aspecto en la ponencia. No, retirada. Más bien retirada de la ponencia y ya poderle contar. Pero hoy hizo declaración formal el presidente. ¿Y cuáles son las otras líneas rojas? Bueno, hay muchas. Hoy, por ejemplo, hay una que nos estaba pidiendo la gente. Es increíble que en este momento, justo cuando tenemos la inflación más alta del siglo, el precio más alto en la historia del dólar, le pongamos más impuestos a los alimentos. Los alimentos se han venido incrementando en el último año más del 25%. Todo está carísimo. Le estamos diciendo al país que le vamos a poner más impuestos a los alimentos. En tremendo momento. Es inoportuno. Es regresivo. Entonces, uno de los puntos que queremos defender es no impuestos a los alimentos. En este momento, no. Todos queremos cambiar hábitos alimenticios, que la gente se alimente mejor, que consuma mejor. Pero en esta coyuntura, lo que vamos a conseguir es que la gente igual siga con el hábito, pero vamos a tener menos capacidad adquisitiva. Es decir, no apoyan al impuesto. No apoyan. Ni a los enlatados, ni a las bebidas azucaradas, ni a nada que la gente hoy consuma. Nada que tenga que ver con alimentos. En muchos países funciona de la siguiente manera. Oiga, le dicen a la gente, le vamos a subir los impuestos a los alimentos que no son saludables, ultraprocesados, bebidas azucaradas, pero al mismo tiempo le generamos subsidios a los alimentos que son sanos. Lo que no puede ocurrir aquí es que los alimentos como la carne, que subió más del 20%, el huevo que subió también el 20%, la legume del 46%, pero los ultraprocesados también. Entonces, y yo lo dije en el debate. Es muy bueno que la gente coma sana, pero por ahora es preferible que se alimente, que pueda comer. Entonces, también... Otra línea roja corresponde a... ¿Qué otra línea roja aprobaron? Mira, Yamil, con sorpresa encontramos un mico producto de la celeridad que tuvo el debate. Llegó la ponencia un día antes y como te decía, más de mil, mil proposiciones que se dejaron como constancia que no nos permitieron debatir artículo por artículo. Hay uno allí, el artículo 9, que nos preocupa y mucho. Se trata de la tarifa efectiva de tributación mínima. Es decir, que las empresas ganen o pierdan, por lo menos así nos deja entender este artículo, tienen que pagar como mínimo un 15% de impuestos. Entonces, es absolutamente complejo en esta situación. Desestimula, por supuesto, cualquier tipo de inversión y es muy delicado. Entonces, ya el partido fijó una posición. Aquí no queremos ni siquiera entrar a discutir. La tarifa mínima de tributación, de entrada, tiene que eliminarse. No hay posibilidad de que contemplemos este tributo. ¿Es un impuesto a qué? Es un impuesto que se le hace a las empresas que tienen, por ejemplo, algún tipo de beneficio. ¿Cuál es el artículo? El artículo 9. Es el artículo 9. Por aquí, a ver si lo tenemos por acá. Es la tarifa mínima de tributación. Y ya creo que ha tenido una postura clara, contundente, que estaba esperando los empresarios de este país. Es el artículo 9 del proyecto. Se incluye en el parágrafo 6 del artículo 240 del Estatuto Tributario. Entonces, ahí muy claro le están diciendo que hay una tarifa mínima de tributación. ¿Puedo leer el texto? Sí. Pues puedo leer la parte. Dice, en el artículo 9 del proyecto se incluye un parágrafo 6 del artículo 240 del Estatuto Tributario, que es que se está creando una tributación mínima para las personas jurídicas, que implica agravar a una tasa del 15% todas las utilidades que se obtengan. No, señor. Es muy complejo, pero además porque no nos deja entender si esa tarifa efectiva de tributación es sobre los ingresos brutos, que sería complejo, o es sobre la rentabilidad, que también tiene sus complicaciones. Para aquellas empresas que tienen rentabilidades menores, esto podría significar incluso hasta como una especie de doble tributación. Es muy complejo, en términos técnicos sí que es complicado y tiene unos impactos muy grandes en nuestra economía. Esta parte hay que eliminarla, Yamir, y es una de nuestras líneas rojas. ¿Pero eso fue un mico del proyecto original? Es un mico que apareció en la ponencia para primer debate. Nosotros durante dos meses se debatió, se consideró... Pero usted es ponente. Claro, y durante los dos meses nunca nos hablaron de esto, nunca. Y llegó en la ponencia un día antes, pero además con esta característica. Pero sí, perdón, me entiendo. Si usted es ponente y eso fue incluido en la ponencia, ¿cómo fue que no se dio cuenta? Es que nunca lo compartieron en las discusiones de los ponentes y los continuos ponentes, Yamir. Pero si usted es ponente. Sí, pero esta parte no la compartieron. Pero en esta parte lo venimos a saber cuando llegó el documento físico de la ponencia, que fue un día antes. ¿Pero quién lo introdujo? Pues lo tuvo que introducir, debe ser el mismo gobierno que lo introdujo. Y lo ponen un día antes, pero además dejan las proposiciones para abrir el debate, las dejan como constancia para el segundo debate. Entonces allí... Eso no es un mico, eso es un gorila y un engaño. Sí, eso no estuvo bien. Y nosotros, y creo que es una posición de todo el Partido Liberal, eliminar este punto en particular. Entendemos cuál fue la motivación. La OCDE le ha pedido que para multinacionales que ingresivan, además creo que más de 750 millones de euros, por allí de pronto me equivocaré en la cifra, que haya una tarifa mínima y habla del 15%. Pero aquí le están, no a las multinacionales, aquí lo están diciéndoles a todos en general. Entonces, pues creemos que este punto no debe ir, que se presta para muchas interpretaciones y creemos que se debe retirar de la reforma tributaria. ¿Hay alguna otra línea roja que adoptaron hoy en la Junta Liberal con el expresidente Gaviria? Hay muchas otras. Por ejemplo, en el caso de los dividendos. Los dividendos se suman en lo que se conoce las rentas líquidas gravables. Todas las rentas de una persona, sus salarios, pensiones, otro tipo de rentas. Y los dividendos, la idea en este proyecto de ley es sumarlo y al final aplicarle una tarifa. Pero entonces lo que está diciendo el Partido Liberal, oiga, separe los ingresos porque no son los mismos, no tienen los mismos orígenes. En el caso de los dividendos, cuando se liquida la tarifa para dividendos, antes se pagó impuesto de renta como persona jurídica, como empresa. Entonces se tiene que tener un tratamiento diferente. Luego entonces debe haber una cédula separada, no se puede juntar. Y ha sido uno de los puntos que yo creo que hoy podemos contarle al país, que va a significar, hombre, no impactar tan negativamente las inversiones. A ver, doctor Gallo, el gobierno, el gobierno no, o mejor dicho, sí, el ministro de Hacienda y a su gobierno, aceptó que ese artículo suponía el mantenimiento de la doble tributación, tributa a la empresa y tributa al socio. Sí, señor, así es. Es decir, el mismo gobierno aceptó. El mismo gobierno aceptó, pero para nosotros es necesario separarlo, no podemos juntarlo. Aquí no cabe juntar peras con manzanas. La primera reunión... Es decir, no va a haber apoyo liberal a ese... A este punto en particular, tenemos reunión con el ministro de Hacienda y vamos a compartir todas nuestras líneas rojas y esperamos que haya debate al respecto. Ahora, mire, doctor Gallo, ahora, después de comerciales, hablamos sobre la bomba de hidrógeno que lanzaron hoy los Estados Unidos contra el proyecto de reforma tributaria. En un momento. El senador Juan Pablo Gallo posee lo que yo he llamado bomba de hidrógeno contra la reforma tributaria. Hace unos días, ustedes recuerdan que el presidente Petro lanzó un ataque muy duro contra los Estados Unidos a quienes culpó por las altas tasas de intereses y por el crecimiento del dólar. Hoy se produjo un documento de una cantidad de parlamentarios americanos, norteamericanos. El documento lo tiene el doctor Gato. ¿Qué dicen ellos? Pues una carta, la verdad, que nos preocupa y que debe alarmarnos a todos, pero sobre todo al gobierno nacional. Dice así, abro comillas, el proyecto de ley, dicen los gremios, son los gremios norteamericanos acerca de lo que está pasando con la reforma tributaria. Ah, no son senadores. Son los gremios, son los gremios, y no son ni uno ni dos, creo que son como 14 o 15 gremios que mandan esta carta. Muchísimo, es decir, la ande americana. Más o menos, puede ser. Dice, el proyecto de ley propuesto tendría un impacto negativo en las exportaciones de bienes y servicios de los Estados Unidos y contravendría la letra y el espíritu del acuerdo de promoción comercial entre los Estados Unidos y Colombia de varias maneras. Yami, yo creo que esto es una amenaza. ¿Es una amenaza de que no modifique la TLC? Sí, es una amenaza a nuestro tratado de libre comercio, es una amenaza también a las relaciones comerciales que tenemos entre los dos países y tiene grandes impactos en toda nuestra economía que en este momento, como les decía, está pagando por un momento completo. ¿Y dónde dicen concretamente que no aprobarían? Bueno, dice que el proyecto de ley representa un impacto negativo y hace un llamado de atención finalmente sobre los congresistas que tenemos en nuestras manos a aprobar este proyecto y digamos los impactos que tendría complejos en ese aspecto. La industria petrolera, que no destina sus intereses, industria petroquímica, no destina sus intereses. Correcto. Pero sobre todo también hace, yo creo que señala un aspecto en particular que se denomina dentro del proyecto de ley como presencia económica significativa. Porque a partir de este concepto hace que algunas empresas que ya tributan en los Estados Unidos con su presencia económica significativa tengan que hacerlo acá. Y es un desestímulo, por supuesto, para ellos y para el comercio entre las dos naciones. Ahora que hay que ponerle atención a esto, esta carta acaba de llegar, creo que hace una hora hay que estudiarla bien, analizarla bien, pero es un llamado de atención sobre el impacto que puede tener en el tratado de libre comercio. ¿El partido liberal tiene hoy suficientes votos en la Cámara para bloquear el proyecto de reforma? Nosotros somos la bancada más grande del Congreso y hoy en esa instancia, en bancada, se ha tomado la decisión de que se va a votar de manera así, oficial, es decir, no individual, sino que vamos a votar como... ¿En bancada? En bancada. No siempre ocurre, realmente son escasos los proyectos, pero se ha decidido votar en bancada. Es decir, que independientemente que uno o otro congresista tenga determinada posición frente a un tema, se tiene que acoger a la posición oficial del partido. La gran noticia de hoy es, primero, que aumentaron las líneas rojas. Segundo, que votan en bancada. Vamos a votar en bancada. Tienen mayoría en el Congreso. Somos la bancada más grande del Congreso y, bueno, la idea es que el gobierno escuche esta petición, que más que esa petición del Partido Liberal es petición de la gente, que no graben los alimentos es petición de la gente, que no graben las pensiones es petición de la gente, que piensen en los empresarios y que tengan consideración con la inversión y el momento económico que tiene el país. Es petición también del colombiano, del común y corriente. Y también, pues, digamos, el apoyo indirecto que ha recibido Ecopetrol en estos días. Lo que está sucediendo con el sector de hidrocarburos y nuestra posición no es para defender unos cuantos privilegiados, no son los grandes empresarios del petróleo, no. Es que nosotros vivimos del sector de hidrocarburos que tiene un impacto muy grande en las finanzas públicas. Nuestro recaudo está buena parte en función de ello. Los dividendos que se reciben de Ecopetrol en este momento fueron 27 billones en el presupuesto nacional. Y nuestro presupuesto bianual de regalías está en función de ese sector, que es finalmente lo que gastan nuestras regiones, lo que invierten nuestras regiones. Finalmente, la inversión social, que es lo que espera disfrutar la gente, se va a ver comprometida. ¿Qué otros artículos de reforma tributaria no tendrán el apoyo del Partido General? Ok, yo los voy a mencionar aquí, pues, muy rápidamente. El impuesto a patrimonio, vamos a sentar allí unas líneas específicas para tratar de defender, por ejemplo, el ahorro. Las zonas francas, creemos que las zonas francas tienen un impacto muy importante en nuestra economía. Más de 150 mil familias dependen de las zonas francas. ¿En consecuencia votan en contra? En consecuencia, lo que vamos a proponer son dos cédulas. Una cédula con una tarifa, sí, del 20% aquellas que exportan, y una tarifa de 35% las que no exportan, pero manteniendo las zonas francas. No queremos. Y estamos buscando una proposición donde haya un lapso de tiempo para que se puedan, digamos, acondicionar a los nuevos requisitos. Protección de los servicios como consultoría a las profesiones liberales para que sigan estando dentro del régimen simple, con unos límites. Eso tiene que tener unos límites. Porque eso, digamos, la filtración simple desaparece en el Partido Liberal. Entonces, esta parte es una de nuestras causas. Digamos, los servicios de consultoría deben de seguir siendo protegidos y estando dentro del régimen simple. Mejor dicho, los profesionales. Los profesionales. Por ejemplo, los que hacen asesorías jurídicas o contables o investigación. Ellos tienen, podrían seguir estando en el régimen simple si pasa nuestra proposición. Hay que poner un límite porque hay ciertas profesiones que ganan, tienen unas ganancias extraordinarias y a través de esta figura pueden evadir. Vamos a eliminar o proponemos eliminar el nuevo impuesto del timbre. Este impuesto que desestimula el mercado inmobiliario y afecta todo el tema de las escrituras. ¿Y el impuesto de industria de comercio? El ICA, queremos que el ICA vuelva a ser descontable. En el proyecto de ley de reforma tributaria lo tienen como deducible. Si lo dejamos como deducible, le va a tocar pagar mucho más impuesto. Pero si lo volvemos a entender como descontable, en un 50% como venía, pues va a ser menor el impacto y nuestros empresarios van a tener menores afectaciones. Mejor dicho, el Partido Liberal no va a apoyar las propuestas indeducibles que propone el gobierno, sino mantener toda inducibilidad. El ICA debe seguir siendo descontable, no deducible. Y hay una diferencia de concepto allí grandísimo que se paga en pesos. Pero aquí lo que tenemos que entender es que no podemos afectar la inversión. Si afectamos la inversión, afectamos el crecimiento. Si afectamos el crecimiento, afectamos el empleo. Y al final, todo lo pagamos. Mejor dicho. La posición del Partido Liberal aquí es que una reforma tributaria que grave injustamente las empresas afecta a los empleados. Afecta a las personas, de verdad. Realmente lo que nosotros estamos defendiendo es el colombiano de los comunes. El colombiano que se va afectado por nuevos impuestos a los alimentos. El colombiano que se va a ver afectado porque vamos a tener un momento muy complicado de disminución del crecimiento, desaceleración. Pero además, si este tipo de cosas pasan, seguramente van a impactar en el empleo. A ese colombiano es el que queremos defender. Ya está claro, por posición del Partido Liberal, que no habrá impuestos a las pensiones. Correcto. Está claro, por posición o posición del Partido Liberal, que no sean deducibles varios de los impuestos, de los tributos que existen. Está claro que no se tributará lo de las zonas francas. Sí, son nuestras líneas rojas, son nuestras posiciones y yo creo que con ello estamos interpretando a un montón de colombianos que hace rato estaban reclamando por parte del Partido Liberal una posición oficial frente a un tema que se ha convertido en angustia para todos los ciudadanos. La participación que tiene el Partido Liberal, tanto en el Senado como en la Cámara, posibilitan el bloqueo a la reforma. Yo creo que lo que nos tiene que abrir aquí es un diálogo cordial con el Gobierno Nacional para que lleguemos a unos acuerdos en este punto. Aplaudimos lo que sucedió con las pensiones. Me han dicho, no se trata de bloquear, sino sí, pero no tanto. Sí, pero si llega el caso nos toca asumir una posición. Es decir, si no hay concertación, si no hay diálogo, si no hay un espíritu de encontrar aquí puntos medios, pues el Partido Liberal, además ya lo asumimos a 100 bancadas, va a pedir que se vote artículo por artículo, no como sucedió con el mico que acabamos de decir, sino artículo por artículo, donde tengamos la posibilidad de decir, oiga, en esto nos apoyamos y en esto no. Entonces, la gran decisión, digamos, de la reunión del Partido Liberal hoy con el expresidente Gaviria, jefe del liberalismo, es que toda la bancada liberal, toda íntegra, votará en bloque. En bloque. Monolítico. Se acabaron, digamos, los que podrían llamarse disidentes del liberalismo. Todas esas posiciones pueden ser, digamos, discutidas al interior de la bancada, pero todos salimos... Con una posición. Con una posición. Que obviamente no afecte los intereses políticos, hay que decirlo. Correcto. Mire, por ejemplo, en el caso de los alimentos, nosotros queremos que la gente coma mejor, pero ¿por qué tenemos que empezar ya? Empecemos con una tarifa cero, y vamos haciéndolo a poquito para que la gente vaya cambiando el hábito, pero con una inflación, todo tan caro como está, con los precios de los alimentos, ¿para qué vamos a agravar más la situación? Dicho mejor, no se trata de vetar ni de bloquear, sino de concertar. Mejorar. Hay que tratar de mejorar. Concertar. Concertar. Es que el momento es muy complicado y los bolsillos de los colombianos están demasiado agobiados para ponerle una reforma tributaria de 22 billones de pesos. Es demasiado complejo. El candidato Gustavo Petro anunció siendo candidato que presentaría una reforma de casi de 50 billones. Después bajó a 35. Después bajó a 25. Después bajó a 21. El Partido Liberal ve una reforma que podría recargar ¿cuánto? Nosotros creemos, a ver, todavía no podríamos decir exactamente, porque yo creo que por ahí 11 o 12 billones. Realmente, yo hice un ejercicio, yo sumé todas las declaraciones que ha hecho el gobierno en estos últimos dos meses y le sumé las de campaña. En total me dieron 227 billones de pesos. Quiere decir que el gobierno necesita más o menos más de 10 reformas tributarias para poder cumplir todas las promesas que se hizo en campaña. Mejor dicho, cuando el jefe del Partido Liberal, el doctor Gaviria, dijo que el Partido Liberal no apoyaría ninguna reforma, que sea superior a 12 millones, ahí están ustedes. Sí, yo creo que sí. Hay que cuantificar bien esto y llegar a los puntos y mirar a ver esto a qué equivale. Esto hay que ponerle un tamaño, una proporción, estas líneas rojas, a qué equivale. Y ahí le podemos contar al pueblo colombiano exactamente nuestras propuestas a cuánto llevarían a la reforma tributaria. ¿De eso se deben decir entre 10 y...? Podría estar por ahí 10, 12 billones de pesos. Como quien dice, el Partido Liberal no estará en bloca a favor de esa reforma, las otras no. Exacto. Sin estas líneas rojas. Estos son nuestros puntos de honor, como dijo hoy el presidente, estos son estos puntos que tenemos que discutir y defender. Y ponernos los zapatos de la gente, Yami. Y usted me excusa si le doy un... si le pido un favor especial. Por supuesto. Que lean la reforma bien. Con lupa. Pues mi querido senador Gallo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y espero que la ponencia que finalmente presentará el Partido Liberal favorezca fundamentalmente al país. Que así sea, Yami. Muy un placer estar acá. Muy amable. Ya ustedes televidentes, gracias por la sintonía y continúen aquí en Noticentro 1. Sí.